Estamos de vuelta en Océano TV Noticias y hoy yo me siento profundamente emocionada y orgullosa de poder conversar con el joven venezolano Luis Moros. Él es sinónimo, se ha convertido en sinónimo de resiliencia, lucha, perseverancia y por supuesto en fuente de inspiración para muchos, porque pasó a estar en condición de desamparado, de homeless, al Capitolio de los Estados Unidos. Actualmente se encuentra estudiando dos carreras universitarias, una en ciencias políticas y una en administración pública en una de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos. Me refiero a la Universidad de Stanford. Yo pudiera decir muchas cosas más de ti Luis, pero para eso estás acá. Bienvenido a Océano TV Noticias. Gracias, gracias. Qué bella presentación. Cada vez que escucho eso se me aliza la piel y yo encantado de estar aquí en Océano TV. Luis, quiero que comencemos porque para quienes no te conocen, a pesar de que ya tienes una popularidad que ha crecido en tiempo récord, toda historia exitosa tiene un inicio. ¿Cómo fue el tuyo? ¿Cómo llegaste a los Estados Unidos? Descríbeme cómo fue ese proceso. Bueno, llegué a los Estados Unidos porque para nadie es un secreto las cosas que están sucediendo en mi país, Venezuela. Pues yo fui una de las personas que presionó a mi madre. Yo hablo de persuasión, entonces yo persuadí a mi mamá para que se viniese a los Estados Unidos porque desde los 10 años sabía que quería ser abogado, estudiar una política y pues sabía que ese no era el futuro. Incluso uno de mis mayores sueños es volver y practicar todo lo que he aprendido allá. Empecé en el 2016. Esta aventura empezó en el 2016. Hace seis años, tenía yo catorce. Ahí yo siento, siempre he dicho que pues me convertí en adulto temprana edad porque a los catorce años pues tuve que empezar a trabajar. Mi primer trabajo fue en un McDonald's, haciendo hamburguesas, pero también aprendiendo un idioma. Yo siento que fue primero, mi primera escuela fue McDonald's y luego fue el liceo o la secundaria porque McDonald's también fue una escuela. Allí aprendí cómo manejar un negocio, cómo aprender inglés, la importancia del servicio público. Todo allí lo aprendí y pues poquito a poco empecé a avanzar. ¿Y cuáles eran tus expectativas en ese entonces cuando recién llegaste que tuviste que adaptarte a un sistema escolar totalmente distinto a otro idioma y tuviste que pasar por ese proceso por el que pasamos todos los migrantes cuando nos encontramos en otro país? Aprender inglés yo creo que es fundamental. Yo siempre sabía que ese iba a ser el comodín, que me iba a dar la oportunidad de hacer lo que yo quería hacer en mi vida, que era la política. Sabía que no se podía practicar en español, el inglés era primordial. Y después allí pues también con mentoría por parte de amigos que vine haciendo en mi aventura migratoria, profesores, me inspiraban y me decían, Luis, este es el camino, estas son las herramientas. Entonces yo nunca decidí tomar decisiones basadas en lo que me decían. Tuve también personas que me decían que no podía estudiar porque no era ciudadano americano, no podía optar a becas. Pues yo decidí tomarle la contraria y empezar a investigar y buscar mis propias soluciones. Y después dije, ¿por qué no yo convertirme en una persona que pueda ofrecer esas herramientas que yo aprendí a estudiantes que vienen llegando después que lleguen? Claro, porque tenías mucho en contra. Aparte de la barrera del idioma, tengo entendido que estuviste mudándote en situación de calle sin un hogar fijo. ¿Cómo fue ese proceso y cómo pudiste hacerte de esa situación negativa? ¿Cómo pudiste manejarla como algo positivo para luego proyectarte a lo que hoy en día eres y haces? Sí, bueno, porque mi mamá desde mi crianza, en mis inicios, siempre me decía que todo era circunstancial, que nada dura para siempre. A veces se puede interpretar como una frase pesimista, pero en mi opinión y en mi lente, en mi realidad, era pues yo decir que ser homeless o no tener vivienda no iba a durar toda la vida. ¿Y quién iba a tener esa decisión? Yo mismo. Yo mismo tenía la capacidad de cambiar esa realidad. ¿Y cómo lo iba a hacer? Trabajando. Mi mamá, pues también fue sinónimo de lucha. Yo creo que no hay historia, no hay Luis Moro sin mi mamá y no hubiese yo podido sobrepasar esos obstáculos sin su fuerza emocional para yo salir adelante. Así es. Las madres son pilar fundamental de la familia y tienes la fortuna de contar con ella, con su apoyo. Y tú, siendo menor que ella, obviamente hay una diferencia de edad. O sea, la empujaste y tomaste la determinación. Mamá, nos vamos. Mamá, este es el camino. ¿Cómo ella lo recibió? ¿Por qué? Como adultos tenemos quizás una visión un poco más realista y menos soñadora. ¿Cómo tú pudiste lograr que tu mamá te dijera así, Luis, vamos por acá, esto es lo que vamos a hacer? Porque hay dos tipos de realidades en la vida, el ser hijo y el ser padre. Entonces, cuando tú eres padre, tus prioridades cambian. Entonces, cuando ella veía que su hijo ya paraba de estudiar o ya se decaía o ya no confiaba en el sistema educativo del país, pues como padre, tu única solución es hacer lo que sea necesario para que tu hijo tenga un buen futuro. Pero ella vivió su vida de la manera en que quiso y dijo, ¿por qué yo no arriesgarme como sé que lo puede hacer cualquier padre para que su hijo tenga un futuro mejor? Y eso fue lo que ella hizo. Claro que no estaba obligada y por eso se lo agradezco siempre. Yo creo que ese va a ser como mi pago consecuente ante la vida. Agradecerle por todo esto, porque no estuviésemos tú y yo aquí si ella no tuviese el cobraje de venirse para acá conmigo. Sí, efectivamente. Luis, ¿cómo llegas a trabajar en el Capitolio? ¿Cómo surge ese salto? Porque tengo entendido que llegaste a Miami, ¿cierto? Sí, sí. ¿Cómo surge ese salto de Miami a Washington? Una llamada que me cambió la habilidad. Yo estaba trabajando en la Universidad Internacional de la Florida, conocida en Miami como FIU. Allí era asistente para un departamento en la Universidad. Y me llegó una llamada del director de Washington, D.C., de la universidad, en la sede de Washington, D.C., ofreciéndome este cargo que era simplemente ir como estudiante, era hacer la cara de la universidad como estudiante y aprender cómo hacer incidencia política en los Estados Unidos. Nada más y nada menos que en la cuna de la política que es Washington. Me ofrecieron esa oportunidad. Yo lo que hacía era contestar llamadas y ser asistente de un escritorio. Y bueno, ahí tuve la oportunidad de tomar una decisión en 48 horas, porque eso fue lo que me dieron para poder decir si quedarme en mi zona de confort, que era atender llamadas, estudiar y volver a casa, o pues tomar la decisión de mi vida, que era mudarme a Washington. Los grandes cambios siempre nos traen miedo, pero salir de la zona de confort, en tu caso, como en muchos otros, rindió grandes frutos. Hoy por hoy, ¿qué haces en cuanto a tu trabajo en el Capitolio? Lo que hago es trabajar con congresistas para impulsar proyectos de ley en dos temas que para mí son claves, la inmigración y la educación. La inmigración porque creo que es importantísimo que nos enfoquemos en lo que somos. Yo como migrante, eso va a ser siempre mi prioridad, abogar por soluciones para los migrantes y hacer que el gobierno funcione para los ciudadanos y para los migrantes también. Y la educación porque es la respuesta de todo. O sea, cuando vemos casos como desinformación, ignorancia en algún tipo de tema, desconocimiento, cuando entramos a la razón del por qué eso existe, es la falta de educación. Entonces, cuando hacemos que el gobierno le provea los recursos a los estudiantes para que se eduquen, es allí donde vemos una sociedad más intelectual y con más oportunidades en el futuro. Luis, ya tú eres analista político. En un mundo tan polarizado, tanto en la política como en muchos otros temas, ¿cómo haces para buscar ese punto medio para dar tus análisis desde la objetividad? Bueno, no caer en el fanatismo. No van a gloriar a los políticos, no verlos como dioses, sino como seres humanos y que todos cometemos errores. Y también verlo bajo un punto de vista humano. La política, si no lo hace desde un punto de vista humano, no sirve de nada. O sea, si lo empiezas a ver como objetividad, no hace sentido. Y es por eso que está el politólogo de teoría, que sabe las ideologías y los dogmas y todo eso, y tienes al analista político o al servidor público que lo practica de calle. Yo creo que mejor análisis político es sentir las necesidades de la gente, del ciudadano de calle, y plasmarlo en los medios de comunicación. Y eso es lo que hago. También entendiendo que todos vemos la realidad desde nuestros lentes. Yo lo hago un punto de vista bipartidista, donde trato de agarrar las mejores ideas de ambos partidos, dar mi análisis y mi criterio, al final es mi criterio, y no aliarme a ningún partido. O sea, nunca vas a ver en los diferentes medios de comunicación a los que hago mi análisis que soy analista demócrata o republicano. Simplemente soy analista bipartidista y digo mi opinión bajo mis lentes. Y hay gente que le gusta, hay gente que no, pero ahí está la democracia. Como todo, y es parte del ejercicio democrático, la diversidad. Luis, tú has saboreado las mieles de éxito. ¿Qué es para ti el éxito? Yo sé que es un término bastante personal, pero ¿para ti qué es el éxito? ¿Y cómo lo has manejado en este tiempo que te ha tocado saborearlo de esta manera? Todos te quieren entrevistar, estás en todos lados. ¿Has tenido una popularidad? Es una enfermedad crónica el éxito. Porque la vida te cambia de día para otro. Yo no era conocido hace cuatro meses. Entonces, menos, cuatro o tres meses. Y la vida te cambia, ¿no? Pero lo que le comentaba, porque te cuento esto, estoy aquí y estoy en el salón de belleza donde me están haciendo las uñas y me puedo hacer un tratamiento facial, porque mi vida es así, loca e intensa. Pero lo que le estaba diciendo a la muchacha que tengo aquí es eso, de que en realidad el éxito va alineado a tu disciplina y a tu consistencia. Y eso fue lo que yo hice. Yo trabajo hasta 18 horas al día, pero nunca con la visión de ser famoso. Y llegó. Y cuando tú menos piensas que quieres ser famoso, te llega. Y eso es lo que hago día a día, ¿no? Luis, es momento de despedirnos, pero yo quiero que tú brevemente me hables de tu libro Imprescindible. ¿Y qué significa para ti esa palabra? ¿Qué es imprescindible en tu vida? Imprescindible es un ataque y un reconocimiento. Es un ataque a la empresa privada y es decirle a esa gente que todos en realidad tenemos una rareza. Somos imprescindibles. Aquellas personas que piensan que somos reemplazables, pues hemos vivido en una falsa realidad. Porque tú puedes reemplazar un trabajo o una habilidad, pero no puedes reemplazar un talento, una esencia. Imprescindible, mi libro habla de eso, es cómo reconocer tu esencia. ¿Qué es imprescindible en mi vida? Mi trabajo. Yo creo que sin mi trabajo no hay profesión y no hay mi identidad. ¿En dónde podemos encontrar tu libro, Luis? El libro lo puedes encontrar en mi página web, que es deluismoros.com. En todas las plataformas digitales lo puedes encontrar de esa manera. Y también en marzo va a estar disponible en todas las librerías. En Books and Books, en Amazon, en Target y en Barnes & Nobles también. Tenemos como tarea comprarlo y, por supuesto, enriquecernos con el contenido de tu libro. Por favor, Luis, regálame una herramienta, un consejo, algo para la juventud que te ve. Hay que educarse y, en realidad, tenemos que interesarnos por la política, porque la política es el punto central de todo. La política ha jugado papel en la moda, en la manera de vestirnos, en la manera de actuar, en el deporte y sigue jugando parte fundamental en la educación también. Así que hay que educarse y hay que practicar cómo están envueltos en la sociedad día a día. Gracias, Luis. Un placer. Un placer. Gracias por esta oportunidad. Amigos, gracias por estar con nosotros. Y la invitación es para que nos acompañen a una edición más de Océano TV Noticias.